Juntos Juntos Otra oportunidad Que me da la vida Saber que tu eres mi obra consentida El hijo que pidiera Cuando a tu madre conociera Luz Dale luz a tus sentidos Pongelos con savia fresca De aquel árbol Imaginación Aguda en el peligro Sobrio Cuando tomes decisiones Sabio Preparando el camino Amigo Amigo Saber cual es el amigo No hagas caso al que es mezquino Toca la puerta al buen vecino Anota en tu memoria Las traiciones Considera Y busca Las razones Renuncia Por siempre a las pasiones Pónete a mi Así más fuerte Y adelante Música 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 Juntos Caminemos juntos Música Otra oportunidad Música 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 Es la muestra Juntos, caminemos juntos Aprende tú de mí Hasta la manera de mirar Que de mi padre yo aprendí Hasta la forma de caminar Juntos, caminemos juntos Y no de prontés Quieres de mi vida la continuación Camina rojero ¡Chusa! 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 ¡Chusa!